¿See it? Ah Llegó el boss, llegó el boss Vaca Negro no compró en la ventana El enemí me quiere ver mal Mano arriba los llanzas Las mujeres quieren bailar Negro no compró en la ventana El enemí me quiere ver mal Mano arriba los llanzas Las mujeres quieren bailar Estos negros saben como yo empecé Solo con una tana y una gilet Ahora soy artista y ellos dicen que MC No le voy a mentir a esta vara me aperre Yo soy de la calle y solito me busqué Ellas saben que lo que No se me da My friend Estamos al día Mira esta guagua y las Jordans mías Yo sé que esa guila conmigo quería Ella sabe que siempre estoy en la movida Que lo que yo tengo su ex novio quería Ya usted sabe cabrón Mala mía Me busco de noche, me busco de día Tengo un flow que no le bajo Quiero las ricas más, quiero las prepago Esta vara es un descaro Ando en mi carro fumando un barro Me ven y saben que es un flow caro Tengo un flow que no le bajo Quiero las ricas más, quiero las prepago Esta vara es un descaro Ando en mi carro fumando un barro Me ven y saben que es un flow caro Negro no compro en la ventana El enemy me quiere ver mal Mano arriba los gangsters Las mujeres quieren bailar Negro no compro en la ventana El enemy me quiere ver mal Mano arriba los gangsters Las mujeres quieren bailar Esto fue Miss The Boss, Miss The Boss 2 Los más duros del hip hop nacional El capitán de la nueva era Florida Underground Records Mi compañía Callao y Burlao Records 2021 Mejor que los de ninguno Los de 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 los Gracias.